Tengo dos amigos, Jorge y Juan. ¿Qué opina Jorge y qué dice Juan? ¿Cuál es la realidad de ellos hoy? Jorge me dice, la cosa está mala, ya no se vende como antes, la situación va de mal en peor. Juan acabó de irse a Miami con toda su familia a pasar unas lindas vacaciones, acabó de aumentar el 30% de sus empleados ya que sus ventas en los últimos seis meses han aumentado un 40%. Hemos estudiado estos dos casos para traerte hoy tres formas, tres tips para que puedas tener éxito en tu negocio. Le preguntamos a Jorge, ¿y qué metas tienes Jorge? Y Jorge nos respondió realmente, como está la situación, hasta pienso cambiar de negocio porque no me está yendo bien. Dejamos a Jorge y fuimos a visitar a Juan, haciéndole las mismas preguntas y le dijimos, Juan, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Juan nos contestó y nos dijo, bueno, sigo vendiendo lo mismo de hace 15 años que inicié este negocio, sin embargo, he hablado con mis proveedores y he creado un producto diferente para mi mercado, para mis clientes, que me permiten ajustarlo a su necesidad con precios diferentes, siendo menores que los de mi competencia y teniendo mejores beneficios. Asimismo, me estoy apalancando en la tecnología, en las redes sociales, en la inteligencia artificial, para poder dar un mejor servicio al cliente y para poder llegar más rápido a las necesidades de mis clientes. Cuando los escuchaba a los dos, justamente fue lo que me permitió crear el contenido que hoy te he traído. Recuerda, para poder alcanzar tus objetivos, la clave está en tres puntos. Primero, aterriza tu realidad. ¿Cómo ya lo vimos? Segundo, ponte objetivos. Y tercero, si te percataste de ambas historias, es que cada uno hacía acciones diferentes. Ponte en acción. Ponerte en acción y hacer cosas diferentes te va a llevar a resultados diferentes. Si quieres una mentoría, si quieres una capacitación, si necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso de transformación de tu negocio, de tu empresa, por favor, contáctame. Soy Tito Rubio y me puedes contactar al 0984-886050. Te lo repito, 0984-886050. Y conmigo te aseguro que vas a brillar. Consejos de negocios por Tito Rubio